Tienes otro de los juguetes que es solamente Magic Autocorp Desde Ponce se suelen conseguir en majestuosas condiciones para ti cliente exigente Aquí está el que a ti siempre te ha encantado Scion TC Release Series 7.0 Esta es una unidad numerada Solamente hicieron 2200 en el año 2012 de este modelo Scion Release 7.0 Observa bien este video, solamente 26000 millas En el color que a ti te encanta Y en las condiciones que usted y nosotros exigimos Majestuosas Observa su pintura amarilla en impecables condiciones Observa su body kit 3D Esta unidad te trae techo panorámico Observa sus aros, verdad, el color negro de fábrica Esta unidad ya se inspeccionó frenos, cambio de aceite y filtro Todos sus fluidos al día Por supuesto, full label original como todo lo que trabaja Magic Y si te quieres economizar un capital versus comprar lo nuevo Este es el que tienes que llegar a comprar A Magic Auto Observa su techo panorámico Observa sus aros originales Observa sus discos en la parte posterior, sus gomas Y observa lo por debajo Observa bien su body kit 3D original Y su pintura en impecables condiciones Aquí no vas a encontrar puertazos, guayazos El carro está nítido Observa el área frontal Sus discos, sus gomas y su suspensión En impecables condiciones Como solamente Magic Auto Te enseña todos los detalles Y te consigue las mejores unidades Ahora quiero que te deleites con el interior Observa los paneles, terminaciones en lona Cristales eléctricos, seguros eléctricos Observa las tres bocinas del sistema premium de sonido Observa la combinación de la tapicería En amarillo también que se le ve brutal Alfombras originales Observa el descansabrazos Llave inteligente Observa la butaca del pasajero Los paneles, las alfombras El dash, sistema premium de sonido Observa bien ese guía En nítidas condiciones Con sus costuras amarillas en combinación Son 26 mil millas solamente como te dije Quiero que veas el área de pasajeros En igual de condiciones majestuosas Y quiero que observes el techo panorámico Que esto es un atractivo adicional En este Super Scion TC Release Series 7.0 Este es el 1598 de 2200 que se hicieron en el mundo Observa sus logos Observa el mega área de carga El bumper posterior con su body kit Mira que brutal se ve Este Scion TC Release Series Te quiero recordar Que contamos con financiamiento a través de todos los bancos Que podríamos aceptar tu trading con o sin deuda Y que trabajamos con todas las compañías de seguros Oiga, lo más importante para Magic Es la calidad de nuestros productos Y de la mano Va el trato en excelencia a nuestros clientes Y queremos coordinar una cita para usted Para que lo corrobore en persona Y usted sea nuestra mejor promoción Otro cliente contento con Magic Auto Observa el motor Todos sus fluidos al día Esto es un motor 2.5 4 cilindros Full label original Como todo lo que trabaja Magic Y como les dije Aquí no hay trucos Aquí la magia es la mayor calidad Dime que no está impecable Este Super Scion TC Release Series 7.0 Año 2012 Que solamente se esmeran conseguir En impecables condiciones Para ti Magic Auto Corp De Teponce Y recuerda Solo es Magic Publickaa Que solamente se esmeran conseguir En impecables condiciones El último Pero Lo que sea Que solamente se esmeran conseguir Gracias.